Hola, 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 ¿cómo están mis bellas mixercitas? Las invitamos a ser parte de nuestros talleres presenciales. Nosotros tenemos aquí nuestro local físico en San Juan de Lurigancho, donde muchas de nuestras mixercitas vienen a realizar sus proyectos. Aprende a trabajar en FOMI y emprende tu propio negocio, generando ingresos, pues, haciendo bellos portarretratos, agendas, souvenirs y muchas cositas más que se pueden realizar en ese bello material que se llama FOMI o microporoso o gomaera. Están correctamente invitadas, nosotros hacemos talleres de lunes a sábado. Puedes visitarnos en nuestras páginas y también pedir información aquí ¡Gracias! ¡Gracias!